El presidente de la juventud del partido Esperanza Democrática que lidera Ramfis Domínguez Trujillo, entre otros miembros de la organización política opositora, giraron una visita al candidato por la alcaldía del municipio de Moca, Tito Colón. Estamos haciendo a nivel nacional, de parte de la dirección, la Secretaría de la Juventud de nuestro partido Esperanza Democrática, estamos visitando a todas las provincias para ver más o menos cómo van los equipos. Nos ha recibido aquí la dirección provincial, un trabajo muy ameno, un trabajo muy constante que se está haciendo, donde el norte debe ser el mismo. Estamos revisando a ver cómo van evolucionando los equipos luego de la oportuna certificación de nuestro partido y pues van a venir muchas sorpresas en los meses venideros. Se van a venir jóvenes candidatos a construir un verdadero relevo generacional en la República Dominicana y contamos con de todo, jóvenes universitarios, pequeños empresarios, trabajadores independientes que han visto en este proyecto realmente la transformación idónea que necesita la República Dominicana, de manera que muy complacido con lo que hemos vivido hoy aquí en la provincia de España. Aníbal Herrera, presidente Estel Calderón, directora de comunicación de la Juventud, Fraily Villa, entre otros miembros, destacaron el crecimiento del partido Esperanza Democrática en la zona del Cibao y el trabajo que viene desarrollando. Estamos aquí, la parte joven, tratando de colaborar para poder tener una mejor República Dominicana, que lo queremos, como dice nuestro máximo líder.